Hoy hace una semana ya de que este juegazo fue lanzado oficialmente y ha destacado bastante gracias a su alta dificultad que presenta aún para gente con altas habilidades, pero hoy no hablaremos de eso, pues el motivo a recalcar es lo que ya pudieron leer en el título, pues el día de ayer se dio a conocer en Twitter y Facebook que algunas personas tuvieron un trago amargo con el juego, pues su progreso fue eliminado sin motivo aparente. Esto nos remonta a hace un año, pues ya había pasado anteriormente en el juego de Crash Team Racing con el conocido bug de la muerte en PlayStation 4 que eliminaba todo el progreso y contenido, e incluso en Xbox One con una variante menos peligrosa, eliminando solo el progreso pero no el contenido desbloqueado. Este trágico bug le sucedió a uno de nuestros amigos también creador de contenido en YouTube, Wins, el cual publicó una imagen donde se muestra que su ranura de guardado está al cero por ciento, pero con todo el tiempo que ya había invertido jugando, incluso en una transmisión posterior a esto, comenta que fue lo que exactamente le pasó. Y como podemos ver, hasta el momento no existe un motivo detonante que haga que nuestro progreso se elimine, así que por ahora hay que tener cuidado a la hora de cerrar el juego, apagar nuestras consolas, pausar el juego, salir de la aplicación para reducir la probabilidad de que nos llegara a pasar lo mismo. En cuanto me enteré de esto, yo quise hacer la prueba, grabé en un punto X en el juego, cerré la aplicación, reinicié mi play, volví a iniciar sesión, esperando lo peor, pero afortunadamente no me pasó, así que yo os digo lo mismo, no hay un motivo detonante, pero sé que no estamos exentos de que esto pueda pasarle a más de uno. Sabemos que ningún juego está exento de este tipo de problemas o bugs, y mucho menos a los pocos días de su lanzamiento, pues apenas lleva una semana el juego en el mercado, pero de igual manera es muy molesto cuando llegas a perder todo lo que ya habías conseguido con esfuerzo y tiempo. Pero por ahora no hay nada más que decir, espero y que todos sus progresos estén bien, que no les haya pasado tristemente como nuestro amigo de Wins, y pues nada, no se olviden de like, favorito suscribirse, comentar y pues cualquier actualización que tenga sobre este pequeño bug, yo se la estaré haciendo saber, ya sea aquí o en mis redes sociales. Nos vemos hasta la próxima, yo fui Shiny Seek, un abrazo, kuchau.